Con el más reciente reporte que entregan las autoridades distritales de salud, anunciaron que hasta el corte de este jueves 27 de enero se reportó el fallecimiento de dos personas de 95 y 90 años de edad a causa del COVID-19. Asimismo, se notificaron 94 casos positivos con coronavirus en Barranca Bermeja, situación que preocupa a las autoridades por el alto contagio de los ciudadanos. En unidades de cuidados intensivos se reportan 20 pacientes, en los centros de salud 61 y en casa 1.566 personas aliviándose para un total en el distrito de 1.647 personas activas con coronavirus en el distrito de Barranca Bermeja. Las recomendaciones del personal de salud es mantener el autocuidado con los protocolos de bioseguridad, el lavado continuo de las manos y el uso correcto del tapabocas, asistir a la jornada de vacunación y mantener el distanciamiento social en sitios de aglomeración.